Hola, saludos a todos. Bien, si hasta ahora hemos visto cómo arribaron estos pequeños núcleos de población a las lagunas de Venecia y después su manera tan particular y nada moral de enriquecerse, bueno, vamos a ver ahora cómo se organizaron, cuál era su organización política y sobre todo el tipo de organizaciones más discretas e incluso secretas que tenía. Bien, hay que decir que las familias venecianas se dividían en dos categorías. Primero están las familias más antiguas, llamadas Longhi, quienes podían reclamar su nobleza demostrando que eran anteriores en aquel lugar al año 1000. Los Longhi incluyen muchos nombres que son tristemente familiares para el estudiante de historia europeo, como por ejemplo los Tandolo, Michiel, Morosini, Contarini, Giustiniani, Zeno, Esquina, también llamados Cornaro, Gradénigo, Tiepolo y Falier. Estos eran las familias Longhi, ¿no? Estas viejas familias disponían del monopolio de los Doge o Duc, que era el presidente, digamos, de aquella república, hasta 1382, momento en el que se vieron obligados a admitir a otros recién llegados, a los abenedizos, que se llamaban Curti, y también poder llegar a los normas altos de aquel estado. Después de este tiempo, las nuevas familias como Mocénigo, Foscari, Malipiero, Vendramín, Loredano, Gritti, Dona y Trevisan entraron también en ese ascendente. Hay que decir que todos los miembros masculinos de este Senado, que eran de las 150 familias aproximadamente nobles que había, tenían el derecho permanente a un asiento en el Gran Concilio, el Gran Consejo, ¿no? Que llevó hasta a tener incluso 2.000 miembros alrededor del año 1500. Y a partir de ahí empezó a disminuir lentamente, ¿no? Esta era más o menos la forma política que estaba organizado. Y como vemos, pues, había un grupo de familias que ostentaban siempre, se traspasaban el poder unos a otros, ¿no? Pero lo más típico del sistema de Venecia fue el denominado Consejo de los Diez, establecido en el año 1310. Hay que decir que, muy coincidentemente, el Concilio de los Diez sale a la luz justo en la época en que los caballeros templarios son disueltos por Roma, ¿no? Así es. La orden templaria fue abolida por el papado entre 1310 y 1314, más o menos, y el Concilio Este de los Diez se estableció en 1310. De ahí que en tiempos en que la mano negra veneciana se hallaba sobre Roma, o familias como Loborgia, Médici, Caetani, Palevichini y otras, pues en ese tiempo era la única época en que Venecia no luchaba implacable contra Roma, ¿no? Este es un detalle muy a tener en cuenta, porque vemos la correlación entre templarios y este Consejo de los Diez, ¿no? El Consejo de los Diez fue concebido como una respuesta temporal a la rebelión encabezada por Bajamonte Tiepolo contra los Dux, contra el Dux, y se le dio poderes de emergencia para hacer frente a los disturbios que había, ¿no? Aunque originalmente se estableció por un periodo de dos meses, su autoridad se renovó continuamente hasta que se convirtió en un órgano permanente en el año 1334. Los Diez fueron la coordinadora para operaciones de inteligencia política, tanto nacionales como extranjeras. Reunidos en sesión secreta, en conjunto con el Dux y sus seis consejeros, los Diez tenían la facultad de emitir una factura de proscripción de capital en contra de cualquier persona dentro de la jurisdicción de Venecia y también en el extranjero. En Venecia, esa persona era en general estrangulada la misma noche y el cuerpo, su cuerpo, arrojado al canal de Gliorfani. Los Diez tenían a su disposición una extensa red de inteligencia extranjera, pero fue en el interior del territorio veneciano donde sus poderes de vigilancia se convirtieron en omnipresente. El contenido de cualquier discusión entre los oligarcas o entre los ciudadanos era informada a este consejo durante las siguientes 24 horas o incluso menos, gracias a la ubicuidad de sus informantes y espías. Visitantes hoy día del Palacio Ducal pueden ver ranuras alrededor del exterior de dicho edificio en forma de Boca de León, marcados por algo que dice Denontie Segrete, secreta denuncia. Y era para los que deseaban llamar la atención de los Diez y depositar allí sus denuncias. Las sentencias de muerte de los Diez eran sin apelación y sus actuaciones nunca fueron hechas públicas. Delincuentes simplemente desaparecían de la vida. Esto en cuanto a fenómenos particulares, ¿no? La realidad se encuentra en el hecho de que una élite de 10 o 15 familias, al margen de las 150 de aquella nobleza, pues gobernaban con mano de hierro, ¿no? Varios cronistas venecianos hablan de la corrupción y de la compra de votos, especialmente del soborno hacia la decadente nobleza empobrecida, que se denominaba Barnaboti, que eran cada vez más numerosos en el Gran Concilio. El régimen lo absorbió todo, ¿no? Absolutamente todo. Y esto así funcionó, este Consejo de los Diez, que oficialmente se dio por concluido en 1790 y tantos, ¿no? Que casualmente coincide con la readmisión o cuando se estaban remitiendo a los jesuitas otra vez, ¿no? Pero muchos creen, entre los que yo me incluyo, aunque no tengo pruebas, de que hoy día continúa siendo este Consejo de los Diez quien organiza todo el entramado de los jesuitas, ¿no? Otros grupos recurrentes en cualquier tipo de conspiración son los templarios, ¿no? Y bueno, caminando por lo que se denomina la Estrada Nova, desde el ferrocarril hoy día hasta el Rialto, en un determinado momento se abre a la derecha un entorno pintoresco y agradable, ¿no? Y usted verá delante de usted una iglesia, la última construida en Venecia bajo el dominio de aquella república serenísima de Venecia. El campo y la iglesia llevan el mismo nombre, la Madalena. La iglesia fue terminada en 1790 y fue construida en los terrenos de la familia Balbo, la cual pertenecía a la orden de los templarios. En un bajo relieve que ocupa la parte superior de la puerta principal, un ojo dentro de un triángulo y un círculo torcido, considerado símbolo iconográfico de la masonería. En el interior vemos otros signos masones, ¿no? Como las cuadras y el compás, como por ejemplo en la lápida del arquitecto Tomás Temansa, que inició la construcción. De planta circular, igual que el Panteón de Roma, contiene doce columnas, con un solo altar para recordar los apóstoles y el único Dios. No solo eso, sino también a los caballeros de la mesa redonda y a la búsqueda del Grial. El destino de Venecia y de los templarios se entrelaza desde la época de las cruzadas. Ya lo dijimos en el anterior vídeo. Barcos cargados de peregrinos de Venecia a Tierra Santa y barcos cargados de los caballeros con todos los bienes necesarios para su campaña militar en el Medio Oriente eran comunes en aquella época. Peregrinos a menudo se aprovecharon de las naves del temple con el fin de obtener pasaje, dada la alta fiabilidad y seguridad reconocida a la orden, ¿no? La leyenda dice que los templarios llegaron a Venecia con un enorme tesoro que estaba oculto en la pequeña isla de San Giorgio y Nalga y que, más tarde, se les perdió el rastro. Una de las más famosas huellas del paso de los templarios en Venecia se encuentra en la fallada del famoso edificio que alberga hoy día el Casino de Venecia, denominado K. Vendramín Calergi. Ah, y de hecho, ahí están las palabras latinas non nobis, que corresponde a las primeras palabras del lema de la orden del templis non nobis domine, non nobis sed domine tu da gloria no a nosotros, señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Por otra parte, hay que decir que los denominados padres cruciferi fueron una orden religiosa, al igual que los templarios, fundada en el este, en el siglo IV. En Venecia se asentaron en la zona del campo de los jesuitas, en la iglesia llamada de Santa María de la Asunción, ahora, hoy día, la iglesia de los jesuitas, y en la parte delantera se encuentra el oratorio, que aún lleva su nombre, que aún hoy día se utiliza como un hospicio. Decir que el oratorio fue construido en la segunda mitad del siglo XII, gracias al legado de Dux Renier Sen. La historia de la familia Sen de Venecia se cruza con la de Henry Sinclair, señor de Rosling, que fue la familia iniciadora de la masonería en Escocia, y que poco después se trasladó a toda Gran Bretaña. Los dos hermanos Sen fueron puestos a cargo de una flota de propiedades de Henry Sinclair, y viajaron mucho por el Atlántico Norte, donde parece incluso que llegaron a América, cien años antes de Colón. Pero la joya de la corona veneciana y de esta novelza negra fue la creación de los jesuitas. Hay que decir que por esa época estaba todo el tema... Bueno, se inició realmente para la lucha contra los protestantes, por ejemplo. Pero es curioso como... Bueno, antes tengo que decir que los controladores más inmediatos de Lutero aún no han sido identificados, aunque esto es algo así como una cuestión secundaria. Esta agitación de Lutero en Wittenberg era simplemente un ejemplo más de las protestas contra el papado y contra la curia, que había sido crónica y endémica por décadas, ¿no? Pero lo que le dio... Hay que tener en cuenta que lo que le dio a Lutero y al resto de los reformadores protestantes peso real fue la publicidad y la difusión de sus ideas. Y esto debe mucho a las editoriales venecianas. La prensa veneciana imprimió rápidamente más de 40.000 copias de los escritos tanto de Lutero como de Calvino, de Melantón y del heresiarca Juan Valdés, especialmente popular en Italia, ¿no? Fíjense en este detalle. El Papa León Díaz denunció públicamente a la Universidad de Padua como la cuna de la inspiración de la enfermedad alemana del luteranismo. Claramente, el interés de Venecia fue bien servido por un sismático movimiento que enreda a Alemania, Francia y al resto de Europa en una serie de conflictos fácilmente perfilados. La influencia veneciana, tanto en la Reforma como en la Contrarreforma, se puede ver más claramente que en la notable carrera de un tal Gasparo Contarini, que no por el hecho de que él era un protestante en teología mucho antes de Lutero, le impidió fundar la Compañía de Jesús junto a familias de esta nobleza como los Farnese, los Borgia, los Gritti, los Palavichini y de Portugal y España como Pedro Faber, Simao Rodríguez, Nicolás de Bobadilla, Francisco Javier, Diego Laine y Alfonso Salmerón. Estos fueron los creadores de la Compañía de Jesús. Y curioso como este Contarini también animaba al mismo tiempo y protegía tanto a Lutero como a Calvino. Decir que Contarini era el vástago de una de las familias más prestigiosas de las denominadas longuis en Venecia. Los Contarini habían producido siete dux, siete presidentes, ¿no? Y este Gasparo tenía la vista puesta en ser el octavo, antes de que fuera escogido para servir a Venecia como un miembro del Colegio de Cardenales. Oficialmente, y digo, y recalco esto, subrayo esto, oficialmente se dice que en 1521 Ignacio de Loyala fue herido mientras luchaba contra los franceses en una de las guerras de Carlos V, ¿no? Durante su convalescencia se sometió a su crisis mística, tan pergonada, después de lo cual tomó la vida de un vagabundo. En una internada por Europa en busca de fondos para una peregrinación a Tierra Santa, Ignacio encontró el camino de Venecia, ¿no? Donde, digo oficialmente, acampó en la plaza de San Marcos y allí vivió de la mendicidad. Una noche, se dice, el oligarca veneciano Marcantonio Trevisan estaba durmiendo en su palacio de oro, ¿no? Y tuvo una visión. Un ángel vino a él preguntándole ¿Por qué estás tan profundamente dormido en su cama caliente mientras que en la plaza hay un hombre santo, un pobre peregrino, que necesita su ayuda? Trevisan se precipitó abajo para encontrar a Ignacio, que desde entonces se convirtió en su huésped. ¿Qué opinas? Curioso, ¿no? Después de eso, a Ignacio de Loyola se le dio una audiencia con el dux Andrea Gritti, que le ofreció pasaje a Chipre en un buque de guerra de la primera etapa de la peregrinación a Jerusalén. Ignacio de Loyola continuó su viaje, pero pronto regresó a Venecia para desarrollar relaciones con otros miembros de la oligarquía. Entre ellos, el sobrino de Gasparo Contarini, llamado Pietro, que se convirtió en un receptor del tratamiento de lavado de cerebro que Ignacio de Loyola patentó como ejercicios espirituales. A continuación, Ignacio de Loyola se dirigió a Roma. Aquí se convirtió en el protegido de Gasparo Contarini, ya que éste había sido nombrado para el colegio cardenalicio por el papa Pablo III de la familia Farnese. El cardenal tomó los ejercicios espirituales y designó a Ignacio de Loyola su confesor personal y consejero espiritual. Allá por 1540, Contarini había intercedido personalmente con el papa contra los enemigos de Ignacio de Loyola dentro de la jerarquía de la iglesia para asegurar así la fundación de la Compañía de Jesús como una nueva orden religiosa o supuestamente religiosa. En junio de 1539, Contarini viajó personalmente a la residencia de verano del papa en Tívoli y prevaleció sobre el pontífice para que leyera en voz alta los estatutos de la nueva orden compuesta por Ignacio de Loyola. Es decir, su juramento, su famoso juramento jesuita. El papa debió quedar impresionado por algo, ¿no? porque su comentario Ic es aprobar Digitud Dei aquí es el dedo de Dios se ha convertido en una característica de estos jesuitas. Bien, pues aquí hemos expuesto a tres organizaciones además del propio Consejo o Senado que tuvieron muchísima influencia en el devenir de esta nobleza negra, ¿no? Y en el próximo vídeo ya veremos cómo comienzan en su traslado desde Venecia primero a Holanda a Alemania y en última instancia a la toma del control completo de Gran Bretaña, ¿no? Y así pues de de todo el lo que es el imperio anglosajón que tiene sus consecuencias tanto políticas como sociales hoy día. Pero esto será en unos días. Pues nada, amigos hasta pronto. Un saludo.